muy buenas chicos bienvenidos una vez más a ver un insight está que dicen pido disculpas por haberme retrasado tanto y es que este agosto tengo un horario un poco loco y creo que va a seguir así bueno pues voy a poder ir haciendo los capítulos a medida que vaya pudiendo hacerlo más o menos pero bueno hoy vamos a hablar sobre todo de algunos cambios mapas cambios algunas cositas que están haciendo dirigidos a las carreras vamos a hablar de carreras así que chicos poneros cómodos y como de costumbre bienvenidos a rengar las carreras y está aquí que han estado conectadas desde el principio está que dicen lleve una historia desde el principio teníamos el star marine para hacer un poco de fps y disparar también teníamos el arena commander y también teníamos una zona de carreras en exclusiva esto generó una comunidad bastante potente dentro de lo que es el mundo de las carreras cada vez más rápido cada vez más potente cada vez mejor no es una manera de enfrentarte a otros jugadores bueno para ver quién es el mejor quién es el mejor piloto de una manera más pura no bueno pues esto siempre ha generado un interés dentro de la comunidad de una comunidad bastante potente que ha estado utilizando pues algunos accidentes del terreno que en algunos planetas como tenéis en pantalla ahora mismo de manera pues para hacer carreras esto lo han cogido los propios desarrolladores decir y tal y como han descrito ellos mismos algunos con un poco de tiempo libre entre tareas han decidido tomarse la libertad o la iniciativa de crear esto esto que tenemos ahora mismo en pantalla es una un circuito de carreras llamado el pozo de la serpiente el cual bueno pues está diseñado para que la gente se ponga a prueba dentro del juego y una manera de gastar tu tiempo libre básicamente como dato adicional lo único que nos cuentan exactamente de este proceso básicamente fue que uno de los desarrolladores tenía un poquito de tiempo libre insistimos habló con la comunidad ya que bueno si apoya o invita a que los desarrolladores tengan este este trato habló con la comunidad y vio que bueno pues esto podría ser interesante básicamente dice que hecho como usó todos y cada uno de los de los assets que ya tenían creados los junto obvio que es lo que quedaba bien y cuando creó la lo que es el circuito puso algunas zonas para que la gente pudiera ver como otros pilotaban también lo hizo bastante grande de hecho los de los más grandes pero bueno de esta cita evidentemente pero que es muy 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 grande ya habéis visto cómo podría pasar la 890 ya entre ellos y esencialmente bueno pues prepararlo para nosotros en general bueno pues es algo que ya tenemos añadido al juego y que la propia comunidad va a ser quien lo explote a mí me parece bien me parece interesante y me parece que incluso lo podríamos usar alguna vez cuando tenga tiempo así que bueno pues chicos hasta aquí esta parte pero bueno tenemos una segunda parte de que también trata de carreras vamos a verla esta segunda parte de este inside star citizen vamos a hablar bueno pues se dieron cuenta que después de crear todas estas plataformas para ahora y son después de trabajar para el asalto ahora y son bueno todas están vacías o la mayoría de ellas así que en lugar de dejarlas vacías querían darle un toque porque no la rellenarlas con algo interesante bien pues esta idea acabó en uno de los desarrolladores y después de hacer hay una tormenta de ideas pues llegaron que bueno podrían hacer un racing un kart bueno pues con los vehículos que tenemos en los más pequeños del juego bien la idea era no hacer algo súper trabajado súper serio no como podéis ver esto está con luces de neón con una ambientación a juegos de nintendo que no vamos a nombrar mario kart y cosas así bueno en general un diseño ameno que está hecho por partes además todas estas partes juntas y ya daban el circuito lo cual implica que podría ser cambiado y actualizado es más las físicas relacionadas con los vehículos con el gray car hay que revisarlas y quieren añadir la velocidad tienen tenemos puntos de salto como este y tenemos unas zonas en las que bueno antiguamente tenían pensado un loop que ha sido retirado porque porque bueno no tienen velocidad suficiente para hacerlo pero bueno quizás más adelante lo incluyan la cuestión es que han estado haciendo pruebas se lo han pasado bien y que para la 318 probablemente lo tengamos el juego esto es lo que todo es que cada uno de los jugadores está aquí dicen quieren que tengamos no pero es algo que ha llegado que es gratis y que está bien y es divertido y es algo que puede unir a la comunidad en hacer tonterías y lo cual pues está bien así que bueno pues con esto hemos terminado este insight de esta cita y espero que os haya gustado ha sido bueno entretenido no ha estado mal y aquí bueno pues dejar unas imágenes en plan literalmente mario kart así para hacer el chiste con estos chicos bueno pues hemos hecho este insight de esta cita voy a hablar de alguna cosita más para que el vídeo no se quede demasiado corto así que pues hasta aquí con estas imágenes y pasamos a la siguiente parte del vídeo vamos a hablar ahora del resumen de este roadmap de la hoja de ruta de lo que está por venir bueno pues el último que ha salido no me toma lo de libertad para hacer esto más rápido y más ameno de darle a la traducción y bueno vamos a ver qué es lo que nos han puesto dice que bueno que cada dos semanas nos acompañan con esta hoja de ruta bien esto está muy bien así que quieren que esta city cindy scudder 42 sea posible blablabla muy bien cambios notables para el 3 de agosto que hace muy poquito cambios que han hecho en la vista de lanzamiento de este roadmap lo primero el lugar de accidente de deymar un asentamiento abandonado en deymar que usa partes de la star runner y de las 600 y como algunos aventóculos adaptados a este idioma para crear un punto de interés para actividades es decir puzzles ya hostil misiones etcétera cosas como que las que acaban de añadir con el tema de la reclamar estrellada etcétera ríos nuevos en stanton ya hemos visto que el sistema de creación de ríos lo vemos en el inside star citizen de la semana pasada o la anterior que estaba muy avanzado y que está muy bien bueno pues básicamente están configurando el conjunto de reglas y objetos específicos de los biomas alrededor de estos cuerpos de agua de ríos lagos etcétera en microtech y en hashtag bien perfecto arquetipo de cueva de arena es muy interesante porque están estableciendo ese lenguaje visual son las cuevas que ya tenemos ahora mismo que son las cuevas rocosas clásicas de toda la vida sólo que ahora mismo le están están poniendo un lenguaje visual de arena no como está ha sido como limado por el por el tiempo son muy interesantes hay alguna que otra imagen por ahí están bastante bien pero en cualquier caso vamos así que yo me empecé aquí a hablar dice estándar de calidad para un nuevo arquetipo de cova de arena con este lanzamiento se utilizará este arquetipo se colocará en todo el sistema de estando bien más siguiente vamos ahora hablamos de arena comand de revisión del modo de carrera clásico bien hablando de carreras de una revisión completa de todos los sistemas y mapas en el modo de carrera de arena comandé las mejoras incluyen una red actualización completa de la entidad del checkpoint y el sistema de gestión de las carreras mejoras en las puntuaciones una reembolsación completa de los tres mapas la elaboración reembolsación la elaboración completa de los tres mapas y así como un nuevo mapa del este y aunque esto es lo que acabamos de ver pues me parece muy bien me parece muy interesante yo antes jugaba mucho a las cara mucho mucho que mucha carrera con marshall y desde que se hicieron los últimos cambios en el tema de pilotaje ya lo dejé un poco apartado pero bueno estaría no estaría mal volver actividades de la prisión dice bueno pues se ha expandido las cosas que se pueden hacer en las prisiones como los conjuntos de misiones actividades para bueno para ofrecer más oportunidades a los que estén en prisión para salir perfecto puesto de seguridad de carea lo van a revisar porque dice bueno para asumir un papel más central en la seguridad de stanton crusader security ha trasladado personal a tiempo completo y ha comenzado a almacenar contrabando confiscado muy interesante lo que se puede encontrar allí la estación va a estar fuera del alcance de todos los civiles a menos que se obtenga una autorización previa vale interesante nuevas misiones en ahora y son dicen misiones de recompensa misiones de asesinato misiones de limpieza del enemigo se entiende y otras misiones que van a tener lugar en la plataforma creada para sigo por aison que para que bueno pues como hemos comentado antes no quieren dejar las vacías o se van a distribuir por todo el planeta de crusader para crear más contenido perfecto nuevos escenarios de interdicción de ficción es a que de estos que te paran no es acción y se agregan nuevas variaciones y niveles de dificultad a los escenarios de interdicción de los jugadores se encontrarán mientras viajan cuánticamente que no sé si os ha pasado alguna vez que vayáis a hacer un bien un quantum travel del punto al punto b y de repente os paran los enemigos y bueno pues esto mejoras misiones espaciales ambientales dice implementación de nuevas misiones escenarios para el jugador que encontrará mientras deambulas por el espacio las misiones aparecen se basará en volúmenes de probabilidad que se encuentra actualmente el jugador vale esto ya sabemos cómo funciona si tenéis alguna duda de cómo van los volúmenes de probabilidad de las misiones tenemos echarle un vistazo a la lista de reproducción de la citizen con del año pasado o del anterior ahí se viene explicado de lujo y por último el salvamento el salvamento no salvaging no que es desmontar el casco dice anteriormente esta versión inicial de la función de hull stripping de desmontar el casco estaba alimentada al fps y a la drake bull tour vale esto se está actualizando para incluir también desmontaje de casco a bordo de la reclaimer utilizando las torretas de rescate terremotas por lo tanto la descripción de esta tarjeta se ha actualizado para reflejar esto y me parece muy 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 bien todas estas actualizaciones me parecen bastante interesantes entonces y ya para ir terminando cómo se refleja esto dentro de lo que es las tarjetas del roadmap no bueno pues básicamente tenemos algunas que ya estaban y han ido ampliando esa 318 con algunas de las tarjetas lo primero pues la zona de choques de daimar que es lo que vamos a hablar una vez que se ha estrellado la star runner y las 606 han estrellado y la van a lo que acabamos de ríos por stanton perfecto tenemos aquí estas cuevas de arena perfecto también tenemos aquí la refactorización del sistema de carga esto ya estaba de antes esto es muy importante y va a suponer un antes sin después clave en estar citicen muchas ganas de verlo de verlo in game a ver cómo lo hacen mejoras en el método clásico de carreras del arena commander lo acabamos de ver también las actividades de prisión también lo acabamos de ver tenemos aquí la reactivación del puesto de carea también lo acabamos de ver en nuevas misiones en horizon para aprovechar eso que ya lo tenían hecho polvo nuevos escenarios de intervención vaya básicamente todo esto es lo que acabamos de ver el ambiente ambiente espacial etcétera y las mejoras en el salvagin vale perfecto después la drake culture que sabemos que va a salir para la 318 y aquí algunas mejoras no de la herramienta de multi herramienta de gray cat no de salvagin y después y después la realidad lo realmente importante yo creo que está el vídeo justo aquí ahora lo nuevo lo realmente importante es esto 20 del persistent entity streaming que es lo único importante clave de esta 318 que van a meter muchas cositas pero esto es lo que tiene que funcionar que es la tecnología de permanencia funcione correctamente si esto funciona bien la 318 va a ser un pelotazo importante en estar citicen junto con el siguiente parche por eso estamos aquí a expectativas porque este año si este año consiguen lo que tienen propuesto para finales de este año principios del que viene ya le hemos comentado otras veces estar dicen podría literalmente ser vaya otro juego y es lo que espero porque a mí me tiene bastante cansado como muchos de vosotros así que vamos a ver hasta qué punto son capaces de apretar y de conseguir estas cositas y con esto damas y caballeros hemos terminado el vídeo espero que os haya gustado si ha sido así like comentario suscribiros para estar al día voy a tratar de traeros lo máximo posible a lo largo de estas semanas que ya os digo que tengo unos horarios terribles y no puedo hacer vídeos prácticamente y está con esto lo dicho todo chicos nos vemos en el universo besos chao adiós y